Las cenas románticas son una de las formas más habituales de celebrar San Valentín... ...y en COIN los restaurantes también ofrecen menús especiales... ...para que los comensales disfruten de esta festividad con platos elaborados... ...específicamente para el Día de los Enamorados. Desde Ricón de Julián hemos preparado una propuesta gastronómica muy atractiva, la verdad. Como plato principal, pues sería una carne, que es nuestra especialidad... ...es una pluma con una salsa o porto... ...la guarnición también la hemos puesto nueva... ...le hemos hecho una milhoja de patata gratinada y unos boniatos crujientes... ...y el postre, que es el culme de todo menú de San Valentín... ...pues hemos preparado también algo importante... ...eh, hemos elaborado un coulant de chocolate... ...con helado de fruta de la pasión y un crumble de galletitas. Aunque ya fueron muchos los que celebraron San Valentín el pasado miércoles 14 de febrero... ...con una cena especial, la noche de mañana sábado también ha sido una lección... ...para otros tantos que han pospuesto este momento especial para disfrutarlo el fin de semana. Ahora se nota un poquito que la gente se relaja, pero en estas fesas marcas... ...la verdad que la gente se presta mucho... ...y la verdad que también nos sirve a nosotros para seguir funcionando... ...y la gente la verdad que se presta en estas fesas. Este día 14 hemos tenido varias mesas de grupos de personas... ...no solo lo tradicional de venir solo a la pareja, que también... ...pero también se juntan reuniones de amigos y vienen todos juntos... ...y la verdad que se agradece mucho. Así los comensales disfrutan de una celebración especial... ...y los establecimientos locales de restauración... ...reciben un incentivo en su actividad habitual. Todas estas celebraciones nos sirven a nosotros también... ...para la gente que normalmente no viene y que viene en días marcados... ...pruebe nuestra oferta y después a lo largo del año pues repita.